Música 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 Cierta es que estoy triste, si no me hará de sorrir Siempre me entendiste, manejaste vivir No estoy dentro de la juñición, ya no me detendí Ya fue la torta del sitio, manejaste vivir Manejaste vivir Con tu casa para entrar yo, con tu gran velocidad Y me agarra por el que me hallo, con tu espalda Y me agarra por el que me hallo, con tu espalda Muchas gracias